La Intendencia, como todo organismo público, tiene decenas de investigaciones semanales, mensuales, anuales. Esta es una de las tantas investigaciones, primero investigación de urgencia, segundo se transforma en investigación, una de las tantas, decía. Esto es faltante de un dinero que viene de una junta local a principios de año. En el mes de enero se hace la correspondiente investigación, se constata las irregularidades que estábamos hablando y se decide en su momento por parte del Intendente elevar los antecedentes, por un lado a la justicia penal, haciendo la denuncia correspondiente y por otro lado citando conciliación a determinada empresa por el faltante o lo que a nuestro criterio es responsabilidad de la misma. ¿La cifra importante? La cifra para nosotros es muy clara, sea un peso, sean mil, sean diez mil o como en este caso un poco más de treinta mil pesos, es exactamente lo mil. El tema no es la cantidad, sino la importancia de que son fondos públicos y hay que investigar hasta donde se pueda. ¿Se constató aquí que faltaba aquí cuando llegó el dinero? Sí, claro, es aquí por parte de contaduría, es que se noticia de esto a jurídica, jurídica asesora al Intendente de una investigación, el Intendente así lo dispuso, se comienza la instrucción y bueno, se concluye lo que estábamos hablando. Y vamos a estar un poco a la espera, expectantes a las dirigencias judiciales, judiciales, cuando hablo judiciales, penales, ¿no? que adopte la sede competente y entre ambas investigaciones llegar a una conclusión. ¿Hay funcionarios sumariados? No, no, porque no se pudo individualizar a los funcionarios, ahí está el punto. Se constata irregularidad pero no el funcionario o los funcionarios. Si se hubieran contratado presuntas irregularidades de funcionarios, así se hubiera establecido el sumario respectivo, que eso sí es a fin de responsabilizar individualmente. Está en etapa de investigación. Está en etapa de investigación, por nuestra parte hemos hecho todo lo posible y lo imposible para adelantar, veremos la justicia penal que tiene más elementos que nosotros o puede llegar a tener más elementos que nosotros, si podemos seguir investigando y llegar a los responsables del mismo. Ahora hay pocas personas que tienen acceso a este dinero. Sí, no, yo no quiero adelantarme al contenido de la investigación, ustedes entiendan que las investigaciones administrativas son de carácter reservado. Sí y no, porque, a ver, el panorama de qué es lo que puede haber pasado, que honestamente no lo sé, si no hubiéramos denunciados con nombres de apellidos en la justicia penal, puede ser desde una intencionalidad dolosa, desde una intencionalidad de una apropiación, hasta una cuestión de culpa, de negligencia, de imprudencia, de impericia, que no hubiera haber descartado intencionalidad. Gracias por ver el video.